Soy Alfonso Huerta, de FEJIDI y de la red social de turismo accesible, Puedo Viajar. Bueno, la experiencia de estos dos días ha sido espectacular. Me ha encantado la accesibilidad de la vía verde de la sierra, me ha encantado el entorno, la naturaleza, cómo se han cuidado mucho todos los detalles para que los viajeros y las viajeras con discapacidad tengamos todo tipo de facilidades. Los servicios, más concretamente de Olvera, del centro de interpretación, del hotel, del restaurante, fantásticos. Me parece que son muy cómodos y que son un complemento a este viaje de naturaleza que representa la vía verde.